Vamos a hablar hoy de un caso que ocurrió en agosto de 2014 y que está próximo a llegar a juicio oral. Más precisamente, el lunes 4 de julio comenzará el debate en el Tribunal Oral Número 2 por la muerte de Ricardo Tito Arriagada. Ustedes recordarán, fue un herrero y músico de 64 años, muy conocido en la localidad de Santa Clara del Mar, ahí vemos la foto, que falleció luego de ser golpeado por un hombre en agosto de 2014, como decía recién, en la zona de Constitución, más precisamente en Carlos Tejedor y Ferré, donde minutos antes de recibir el ataque había atropellado un perro. El animal sobrevivió, él se bajó del auto en ese momento para asistirlo y fue entonces cuando un grupo de personas que vivían en esa zona se le acercó, lo increpó y uno de los hombres que estaba en ese lugar le dio una trompada. Esa trompada le causó a Arriagada la caída sobre el asfalto y ambos sucesos, bueno, luego le provocaron un grave traumatismo de cráneo que finalmente terminó por matarlo en el hospital intersonal donde estaba internado. Este caso llega a juicio con la persona imputada, estamos hablando de Martín Mancilla, un joven que en ese momento se desempeñaba como colectivero en libertad, porque fue escarcelado justamente porque la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial Mar del Plata consideró que se había tratado de un homicidio preterintencional. ¿Qué significa esto? Que Mancilla no tuvo intención de matar a Arriagada, le dio un golpe, como podría ocurrir en cualquier riña en la calle, que hizo que luego después el cayera y esta caída le provocara la muerte. Eso es lo que va a tratar de dar vuelta el fiscal del caso, Alejandro Pellegrinelli, ante los jueces Alexis Simas, Néstor Conti y Roberto Falcone, a partir del próximo lunes 4 de julio. Ahora el fiscal quiere que esto sea caratulado como un homicidio simple. Para el fiscal, al igual que para el juez de garantías de ese momento que instruyó en la causa, Saúl Errandonea, se trató de un homicidio simple. ¿Por qué? Porque el colectivero Mancilla había practicado artes marciales en el pasado y por lo cual ellos sostienen que sabía pegar esa trompada que le dio Mancilla a Arriagada, deberá ser probado en el juicio si esa trompada fue la que efectivamente le causó la muerte o si la caída finalmente fue lo que provocó el deceso. Eso es lo que se va a tratar en el juicio Martín, el abogado de Mancilla de César Civo y, como te decía recién, los jueces Alexis Simas, Roberto Falcone y Néstor Conti son los encargados de juzgar a Mancilla. Bueno, Mancilla no tenía ningún tipo de antecedentes. No tenía antecedentes, pero sí estuvo detenido en la unidad penal número 44 de Batán durante algunas semanas. Por este caso, lo detuvieron el 1 de septiembre y en noviembre se decidió que fuera escarcelado a través de un recurso presentado por su abogado y aceptado por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. ¿Mancilla fue detenido en el lugar derecho? No, en el lugar derecho no. Se hicieron unos allanamientos días más tarde habían ordenado su captura y finalmente la policía lo detuvo. Como te decía recién, el 1 de septiembre, esto había pasado en agosto, solo unos días estuvo siendo buscado por la policía, hasta que lo detuvieron. Estuvo en la unidad penitenciaria número 44 algunas semanas y finalmente en noviembre se dictaminó que quedaba escarcelado. Bien, Bruno, muchas gracias. Hasta luego.